Un infierno vertical, esta madrugada en los Emiratos Árabes Unidos, un edificio de 130 metros 36 pisos que quedó totalmente cubierto de llamas, desde arriba hasta abajo. Realmente fue impresionante lo que pasó, imágenes que parecen cinematográficas. Esto ocurrió en la ciudad de Ahmad, que es capital de uno de los siete emiratos que componen los Emiratos Árabes Unidos, muy cerquita de Dubái, es el emirato más chico de los 7.300.000 habitantes, tiene aproximadamente, y este es uno de los edificios más altos dentro de este pequeño emirato. Son, como te decía, 36 pisos y 130 metros de alto. Increíblemente, a pesar de lo impactante de este video y de los múltiples que fueron filmados por las personas que estaban caminando por la zona, no se reportaron heridos. Acá los bomberos trabajaron muy rápidamente, ni bien sonaron las alarmas de incendio, fue evacuado el edificio, un edificio residencial por otro lado. Fue evacuado, fue después contenida el incendio para evitar que se esparciera otros edificios de la zona y se pudo evitar la crisis. La causa en principio sería el revestimiento del edificio, un revestimiento altamente inflamable que ha tenido también impacto en otros edificios, en incendios cercanos, en Emiratos Árabes de los últimos años. Fue un infierno, pero afortunadamente no hubo que lamentar heridos.